Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty. Hoy voy a enseñaros a conseguir muchas recompensas. La primera de ellas la tenéis de fondo, es el aniversario de los 20 años de Call of Duty y solo por conectarnos en la aplicación vamos a conseguir estas recompensas que estáis viendo. La mejor sin duda sería la del día 7, que sería un aspecto para Price, el operador, que está bastante chulo. Luego tenemos dos proyectos de armas o misión de nivel del pase de batalla y aparte tenemos el emblema de Black Ops 3, Black Ops 4, en general todos los Black Ops del 1 al 4, que va cambiando, está bastante chulo. La pantalla de carga y un adhesivo grande. Así que para conseguir esto simplemente tenemos que iniciar sesión. Hoy es el primer día, tenéis 10 días para hacerlo y os tenéis que conectar 7 veces en esos 10 días. Hasta el día 16 tenéis para hacer esto, entráis en el menú de Call of Duty, que ahora simplemente es una aplicación donde salen todas y ya te va a contar. Te saldrá esta pantalla y poco a poco vamos a ir acumulando esos 10 para desbloquear la recompensa. Yo os recomiendo que lo hagáis, aunque ya no estéis jugando mucho o lo que sea, conectaros porque las recompensas están bastante bien y van a estar luego para el siguiente año de Warzone y de Modern Warfare 3. Y ahora voy a enseñaros a conseguir más recompensas. Si vosotros sois jugadores de Play y tenéis el PS Plus, podéis comprar el nuevo Combat Pack que viene gratuito. Lo anunciaron el día del evento y vamos a ver lo que trae. Porque yo todavía no lo he reclamado con todo el jaleo de toda la información que salió ayer para el próximo año. Vamos a reclamarlo ahora y así lo vemos juntos, qué skin trae, qué proyectos de armas y todo eso. Pero pinta muy bien ese nuevo pack. Aquí vamos a quitar esto, ya tenemos el día 1, el primer proyecto de armas para la escopeta. Y vamos rápidamente a pillar el Combat Pack. Así que vamos a salir al menú, así ya veis cómo se hace. Simplemente aparece aquí a la derecha, se llama Shogun. Y lo vamos a pillar. Nos ponemos aquí. Añadimos la biblioteca. Vamos a ver primero qué trae, pero la skin pinta muy bien, se ve bastante chula la verdad. Me gustan los detalles. La anterior fue también muy buena. Y tenemos incluso un vídeo. Vamos a ponerlo. Vale, el vídeo ya lo veo ahí estoy yo. Lo voy por Twitter. Está bien, está bien la skin, la verdad. Va a ser la última, así que le han metido aquí ya más detalles, todo dorado. Está muy chula la máscara sobre todo. Bueno, más o menos a ver qué armas trae. Se ve en el tráiler. Aparece. No me ha dado tiempo a verlo. Una K. Y la otra la enseñará o no. Apareció un semi. Un fusil semi automático. Vamos a ver qué dice aquí la descripción. Vale. Aspecto de operador para Oni, que se llama Shogun. Dos proyectos de armas. El amuleto, la pegatina, tarjeta de visita animada y emblema animado. Vamos a verlo todo. Añadimos la biblioteca y lo buscamos. Porque ahora nos saldrá directamente ya en el juego. Es posible que lo tengamos que reiniciar. Así como tiene que cargar esto. Deberían de ser los operadores. Lo tenemos aquí, a la parte de la derecha. ¿Dónde está? Míralo, aquí está. Aspecto. Vale, ya lo tenemos todo. No hay que reiniciar el juego ni nada. Este sería el anterior, que estaba muy guapo la verdad. Con la capuche y todo. Me gustó mucho. El nuevo, el de Shogun, es este. Con todos los toques dorados. Ah, lleva la mochila atrás. Pedazo de mochila que lleva, eh. La verdad es que me gusta como se ve. Este no lleva la mochila, no. Este queda ya un skin un poquito más camuflada para zonas de oscuridad. No está mal, no está mal. Vamos a ver los proyectos de armas de Shogun. Yo creo que era un AK, fusil de asalto. Pero creo que era la 5.45. Sí. Es la 5.45. Sería este, que se llama aleta. Vale, no me suena que lo tuviera de antes. Vamos a verlo. Sí, sí, es este. Porque viene con la letra japonesa y todo. Vamos a hacerle la vista previa, que se vea bien. Está chulo. Con todo dorado, está bastante chulo, la verdad. Me gusta, me gusta. Está casi más guapo que el arma de oro, directamente, el camuflaje de oro. Así con los detalles negros queda muy chulo. Y el otro, que me ha dado la impresión de que era la plataforma de M4, pero parecía un semiautomático. Vamos a mirar los fusiles tácticos y si no, los de combate. Aquí, esto era la Tempus Torren. Sí, esta es. Está chulo. Muy chulo. Vamos a verlo bien. Eh, que se me ha ido. Mira el silenciado, cómo se ve. De guapo. Es igual que el otro, lo único que para este arma. Pero quedan muy chulos los detalles, así. Bien dorado. Ya ve. Y las letras japonesas. Me gusta, me gusta. La verdad es que los proyectos están chulos. Voy a ver si encuentro las pegatinas, que suele ser lo más complicado y el emblema y todo eso. Aquí mismo lo vamos a buscar. Pantalla, muleto. Venía un muleto que a saber cuál es porque no me lo marca como nuevo. No, es este. Porque lleva... Guerrero orgulloso. Lleva lo mismo. La parte de arriba del casco. Y aquí tenéis de fondo la skin. Dentro de nada, prácticamente una hora y media, vamos a estar jugando la beta de Modern Warfare 3. Lo haré en las dos plataformas. Así que pasaros por ahí, porque vamos a echar un vistazo. Y esta noche tendréis el primer vídeo con las impresiones que me ha dado. Como lo he jugado muchísimo esta semana porque estoy terminando el Orion, la verdad es que ahora estoy en un punto en el que estoy jugando mínimo 3 horas diarias al multijugador de Modern Warfare 2. Y lo puedo comparar muy bien porque es que lo juego todos los días. Me daré cuenta rápido de lo que noto diferente de un juego a otro. Así que esta noche tendréis el vídeo de opinión, pero nada más que se active la beta, estaremos jugando. Así que pasaros por allí, tanto por la plataforma morada como por YouTube. Estaremos allí. Como siempre, dejadle un buen like para apoyar el contenido. Ahora más que nunca, que vienen muchísimas cosas. Estamos ya casi con la salida de Modern Warfare 3. Suscribiros si no estáis suscritos para no perderos nada, porque os voy a informar de todo. Y como siempre, voy a seguir jugando unas cuantas partidas. Y nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Chau.